Si, tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón Si, tú eres mi única esperanza, de mi única ilusión, de mi única mirada Ven, ven calmo a mis ansias, con un poco de amor, con un poco de amor, es todo lo que ansía, es todo lo que ansía, mi pobre corazón Ese es, Radita, nada más y nada menos Este es mi hijo, el señor Macario, otro teterón Mijo, yo no sé si abrazarlo o dale la vuelta, pero lo quiero Sí, señor Tiempo sin reunirse, nosotros parranteamos mucho El único que se sudaba y se ponía chiquitito cuando íbamos parrantear era el burbaguito Pero nos pasó mucho, ¿verdad que sí? Sí, señor La canción de la oración Si, tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón Que tú eres la esperanza, de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única mirada Ven, ven, ven calmo a mis ansias, con un poco de amor, es todo lo que ansía, es todo lo que ansía, es todo lo que ansía, mi pobre corazón Este tema lo grabamos una oportunidad en un sitio que se llamaba Cochilandia 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 Cochilandia